Música Breves del espectáculo Cristian Nodal dijo Cuando le entregué el anillo a Belinda Me puse a llorar Es muy sentimental Hola, les comento que El cantante de Regional Mexicano Cristian Nodal Reveló en una nueva entrevista Como le pidió matrimonio a Belinda Y confesó Que cuando llegó el momento de entregarle el anillo Rompió a llorar Y le costaba hablar Pero eso no fue todo Ya que el famoso dio a conocer un sueño Que tiene desde que era niño Y que quiere cumplir al lado de Belinda Ese sueño es convertirse en padre A cierta edad La cual ya es muy cercana El intérprete de Dime Cómo Quieres Comenzó hablando de cómo se comprometió Con la estrella del pop Cristian Nodal se aseguró De que la propuesta de matrimonio Fuera muy especial Para eso mandó cerrar un restaurante en España El cual fue decorado de forma muy romántica Y desde meses atrás se preparó Pues mandó a diseñar un impactante anillo Valuado en más de 3 millones de dólares Para que Belinda se sienta como toda una reina Ahora el famoso dio detalles De cómo se sintió Y cómo fue la experiencia de comprometerse con su amada A quien desde que conoció Supo que era la mujer ideal para él Cristian Nodal dijo en entrevista Que no quería esperar más Para formalizar su relación con Belinda Él mismo lo explicó así Al final salió un resultado súper bonito Con mucho amor Yo estuve llorando como niña No podía ni hablar Cuando le dije que si se quería casar conmigo Todo el momento fue súper emotivo Ella estaba muy feliz Relató el intérprete de botella tras botella El artista también compartió En qué momento decidió formalizar su noviazgo Recordó que a los dos meses De haber iniciado su relación con Belinda Regresó a Guadalajara Para visitar a su familia Y les confesó Que ya quería organizar su boda Con la estrella del pop Ante esto los padres de Cristian Nodal No comprendieron Por qué tenía tantas ganas de casarse Sin embargo Tras enterarse de Todo lo bonito que estaba viviendo su hijo No dudaron en apoyarlo Además el futuro esposo de Belinda Contó que desde que tenía 11 años Tiene el sueño de ser padre A los 24 años de edad Y eso ya se lo ha hecho saber a Belinda Cristian Nodal dijo que ese Es un deseo solo de él Pero no dio detalles sobre Cuál es la opinión que la cantante Y actriz tiene al respecto Es por eso que pregunto ¿Crees que dentro de dos años Belinda y Cristian Nodal Ya tendrán un hijo? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Fernando Guzmán de la O Gaspar del Barrio Rúzbel García Arteaga Eliezer González Iker Juega Guadalupe Florentino Gloria Osorio Ana Franco José González Jr. Y Lucy Andrade Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!